señores y señoras pues bueno aquí esperando los mozos que lleguen supuestamente echar cua pero aún no han llegado quién sabe qué les pasó ando buscando mozo alguien que quiera trabajar hoy y mañana ya que la milpa se está poniendo muy grande y necesita echarle tierra en el pie va a ver guajolote mole con refresco pulque y aguardiente que se el que quiera venir que se presente mañana mañana a las nueve aquí y en este trabajo ya que se está pasando la hora de echar cua señores si quiere una chamaca también puede venir a arrancar hierba como pueden ver está bien chula la milpa y necesita echarle también su último cajón pero ya está muy grande ya los güeyes lo van a quebrar así es pues señores espero con su población mañana aquí lo espero a las nueve va a haber trabajo para un tres meses otra vez más así será señores hasta mañana y tengan buen día tarde bueno como pueden ver aquí nomás llegó un señor a trabajar pero no quiere trabajar porque está solo necesita más compañero anda esperando sus más colegas que vengan le da pena ya se escondió hasta luego y muchas gracias colegas y